Aún no logro entender por qué quieren gobernar el cuerpo de la mujer. Yo soy mujer. Nací el 17 de septiembre de 1983, para ser precisa, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el INSS. Llegué a este mundo por cesárea. ¿Y ustedes saben cómo nacieron? ¿Fue parto? ¿Fue cesárea? Si tu madre tuvo o no tuvo violencia obstétrica, estamos embarazados. Desde el inicio, yo sabía que quería tener un parto en casa, en agua, con una partera. Y para que eso pudiera lograrse, me puse a investigar. A mí me hubiera gustado haber nacido en una comunidad, en casa de mi abuela materna, y que las primeras manos que me recibieran fueran las de mi madre. Cesárea, cesárea, cesárea de emergencia, cesárea, cesárea, cesárea de emergencia, cesárea, cesárea, cesárea de emergencia. En mi último trimestre de embarazo, me sentía como una mamífera enjaulada, sin poder parir en libertad. Encontramos al equipo perfecto, una partera, pero era una partera tradicional. Así que la partera tradicional, pues, no da el certificado médico de nacimiento y tenía que ir acompañada de una obstetra. Una obstetra de parto respetado, de parto natural. Cuando llegamos con ese médico, como que no le gustó para nada la idea de ser solo el médico que da el certificado de nacimiento y dejar todo en las manos de la partera. En el último trimestre, en una revisión cotidiana para ver si yo era candidata a parto natural en casa, observó que mi bebé venía con menor tamaño a las semanas gestacionales. Y fue ahí donde comenzó el infierno, donde comenzó la pesadilla. ¿Todavía no nace? Donde sientes que tu cuerpo no te perdiste. ¡Se te va a hacer el parto! ¡Que le haga la cesárea! ¡Está obsesionada con su parto respetado! ¡Está obsesionada con el parto en agua! ¡Quiere que nazca en agua! ¡Que quiera un parto respetado! ¡Que quiera que vaya a la partera! ¡Ay, que quiera que vaya a la partera! Todas esas voces dentro de mí. Hola, mi nombre es Jessica Cortés, soy actriz de formación académica. Este es un unipersonal de teatro documental. Es la propuesta que estamos en este momento apostando y compartiendo para participar en esta convocatoria. Es teatro documental basado en experiencias reales, partiendo de mi experiencia en un biodrama, pero también en la experiencia de otras mujeres que también han pasado por violencia obstétrica. Queremos visibilizar la importancia de un parto respetado, pero también la violencia obstétrica en nuestro estado de Jalisco y también en otros lugares. Hay una norma oficial que no se conoce y no se respeta en muchos lugares de México. Y la mujer y el recién nacido son violentados desde el inicio de su nacimiento. Por eso es la importancia de esta obra, desde el inicio. Porque si queremos un mundo de paz, tiene que ser desde el inicio. Gracias por ver el video.